La delincuencia organizada alcanzó a Chiapas y por ello la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad, Fabiola Ricci, indicó que están ocurriendo delitos pero que no son recurrentes en todo el estado. Son casos muy específicos por cuestiones específicas que también por el tema tan delicado que es no se puede abrir. No es un tema que suscite cotidianamente que estemos viendo que en un municipio estén secuestrando a cada rato. Son temas muy específicos en temas de delincuencia organizada, en temas que se están suscitando. Sin embargo, la mayor parte del estado vemos que no ocurre eso, entonces tenemos un estado más tranquilo. En la entidad han ocurrido casos que han conmocionado a la sociedad, como la intensa balacer en el municipio de Jiquipilas, donde 13 personas fueron detenidas y se aseguró 14 armas, 104 cargadores y 3.014 cartuchos. A pesar de ello, la diputada de Morena aseguró que Chiapas es de los estados más seguros, de acuerdo a encuestas. Sabemos que Chiapas es uno de los estados más seguros según las cifras del secretariado. Sin embargo, tenemos que redoblar esfuerzos y trabajar en unidad con los municipios y con el estado. Y se le cuestionó. Estas cifras coinciden con la realidad que estamos viviendo en el estado de Chiapas. Un levantón antier, una balacera súper intensa hace dos semanas en Jiquipilas, en Talapa. ¿Coinciden, diputada? Bueno, comentarte que la perspectiva del ciudadano es que la delincuencia incrementada en el estado de Chiapas es el sentir según las encuestas que hemos revisado. Y es donde tenemos que trabajar la seguridad. Es un tema fundamental en cualquier municipio y en cualquier estado. Justificó que para mantener los índices de seguridad bajos es que se amplió el lapso para que la Guardia Nacional esté en las calles hasta el 2028. Pues hace unos días aprobamos lo que es la Guardia Nacional, una ampliación de término y generando el marco jurídico, que eso viene a fortalecer el tema de seguridad, no solo en Chiapas, sino a nivel nacional. No se está militarizando. Hay una bicámara que está contemplada de diferentes comisiones, que va a estar revisando el tema de la Guardia Nacional, los avances, y ellos van a ayudar a profesionalizar más nuestra policía que tenemos a nivel estado y municipio y también bajar mayores recursos a los municipios para fortalecer este cuerpo policial. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.